Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio, mi Biblia se ha descubierto, me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de qué buena pregunta darles Sproul. La pregunta que vamos a estar tratando en este día junto con la respuesta que el doctor Sproul nos va a dar es la siguiente. Irán al infierno, aquellos que nunca han oído de Cristo, bien, pues el doctor Sproul responde de esta manera. Esa es una de las preguntas de mayor carga emocional que se le puede hacer a un cristiano. No hay nada más aternador ni espantoso que considerar la posibilidad de que algún ser humano vaya al infierno. Cuando hacemos una pregunta así, la pregunta subyacente es ¿cómo podría Dios enviar al infierno a alguien que nunca tuvo la oportunidad de oír sobre el Salvador? No parece justo. Diría que la porción más importante de la Escritura, que se puede estudiar con respecto a esta pregunta, es el primer capítulo de la Carta de Pablo a los Romanos. El tema del libro de Romanos es Declarar la buena noticia. La maravillosa historia de la redención que Dios ha provisto para la humanidad en Cristo Jesús. Las riquezas y la gloria de la gracia de Dios, el extremo al cual Dios ha llegado para redimirnos. Sin embargo, cuando Pablo presenta el Evangelio, comienza en el primer capítulo declarando que la ira de Dios es revelada desde el cielo y esta manifestación de la furia de Dios está dirigida contra una raza humana que se ha vuelto impía e injusta. Así que la razón de la furia de Dios es la furia contra la maldad. Dios no está enojado con la gente inocente, está enojado con la gente culpable. La razón específica por la cual se le acusa de maldad está en el rechazo de la autorrevelación de Dios. Pablo insiste en el punto de que, aun desde el primer día de la creación y por medio de la creación, Dios ha manifestado claramente su eterno ser, poder y carácter a todo ser humano en este planeta. En otras palabras, todo ser humano sabe que hay un Dios y que es responsable ante él. Aún así, todo ser humano desobedece a Dios. ¿Por qué Pablo comienza su exposición del Evangelio en este punto? Lo que trata de hacer y lo que desarrolla en el libro de Romanos es lo siguiente. Cristo es enviado a un mundo que ya va de camino al infierno. Cristo es enviado a un mundo perdido, culpable de rechazar al Padre al cual conocen. Ahora, volvamos a su pregunta original. ¿Envía Dios al infierno a gente que nunca ha oído de Jesús? Dios no castiga a las personas por rechazar a Jesús si jamás han oído de él. Cuando digo eso, la gente lanza un suspiro de alivio y dice Uff, entonces mejor no le hablemos a nadie de Jesús porque alguien podría rechazarlo. Eso lo pondría en un gran problema. Sin embargo, hay otras razones para ir al infierno. Rechazar a Dios, el Padre, es algo muy serio. Y nadie podrá decir el día final Yo no sabía que existías porque Dios se ha revelado a sí mismo claramente. Ahora bien, la Biblia establece con claridad que la gente necesita desesperadamente a Cristo. En cualquier momento, Dios puede conceder su misericordia unilateralmente pero no tengo razón alguna para abrigar muchas esperanzas en cuanto a eso. Creo que debemos prestar una seria atención al vehemente mandato de Cristo de ir por todo el mundo a toda criatura viviente y hablarles de Jesús y hablarles del plan de salvación y hablarles del Evangelio de Jesucristo que es el que salva. Y como dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 y versículo 9 Somos salvos por gracia por medio de la fe Y esto no es de vosotros Esto es un don de Dios No, entonces, ¿qué es el don de Dios? La gracia y la fe es un don de Dios Es un regalo que nos da Dios porque nosotros ni nosotros mismos podemos generar fe para creer en Dios La fe viene por un regalo de Dios y viene a través de la palabra del Señor a través de las Escrituras Romanos 10, 17 Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Somos salvos por su gracia por medio de la fe que nos es dada por él a través de las Escrituras y esto es un don de Dios y no por obras porque las obras y las buenas acciones pueden salvar Amén Dice para que nadie pueda gloriarse que por el hecho de que tú puedas hacer una buena acción una buena obra puedes decir el día de mañana mira, es que yo he hecho buenas acciones yo soy buena persona No, no Las buenas acciones las buenas obras no sirven para la salvación Es su gracia y la fe redentora dada por nuestro Señor a través de la palabra Pues bien mis hermanos creo que aquí ya ha respondido el hermano y como dice aquí Irán al infierno aquellos que nunca han oído de Cristo Bueno el hermano creo que ha respondido claramente y que bueno cree que de alguna manera aquellos que no han escuchado nunca no tienen excusa de algún modo Dios ha revelado a través de muchas maneras a través de la naturaleza de lo que Dios ha creado Dios se reveló a este mundo a través del pueblo de Israel Dios se reveló a través de la persona de Jesucristo que eso creo que es la mayor revelación Dios se ha revelado a través de su palabra y creo que todos a través de todos estos medios es más que suficiente para dar a conocer el mundo que realmente hay un Dios verdadero simplemente lo único que tenemos que proclamar es el plan de salvación el Evangelio para que aquellos que aún no 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 conocen al Señor no han venido a la verdad de Cristo ¿verdad? pues puedan reconocerlo puedan creer y arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios ¿verdad? en fe y arrepentimiento así que aquellos que no que no han escuchado nunca el Evangelio que Dios tenga misericordia y que haygan hermanos o hermanas que tengan que tengamos la oportunidad de siempre estar preparados para poder hablarles y poder llegar a esas vidas que realmente necesitan del Señor ¿verdad? Jesús dijo en cierta vez yo no he venido a este mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo dice la palabra de Dios para que el mundo sea salvo por él ¿verdad? o sea Dios no ha enviado al Hijo para condenar sino para salvar pero claro el problema está que la gente muchas veces ama más su propio pecado que al Señor ¿verdad? y esta es la condenación que ama más su propio pecado más que volverse a Dios en fe de arrepentimiento ¿no? ama más las tinieblas que la luz pero bueno dicho esto hermanos tengamos el deseo en nuestro corazón de seguir programando la verdad de Cristo ¿verdad? y aplicárnoslas también a nuestra vida que es lo más importante bueno hasta aquí este audio si no te has suscrito al canal suscríbete para que te puedan venir las nuevas notificaciones y si quieres que se desinicio compártelo y y nada hermanos Dios mediante estaremos subiendo otro audio u otro vídeo para la gloria de nuestro Dios muchas bendiciones Dios te bendiga gracias por ver el video